me acabo de levantar me levantaba hace media hora son las 6 y 16 minutos y lo veis no miento no miento bueno no se ve en este reloj de ya yo deportista y me he hecho un café dos veces una sin café he hecho la cafetera sin café cómo se puede hacer la pasta sin agua menor cómo estaba yo y digo bueno pues venga ponte a grabar una vídeo reacción y ponte un disco que te despierte y aquí lo tengo este este bra 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 digo y aquí lo tengo este ves como dos las seis de la mañana repito y aquí lo tengo este bla 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 de los valencianos prozac show bueno pues mira voy a tener que tirar de lyric video para ir viendo las canciones porque no llevan letras oye fíjate tú tendencias de hoy en día cómprate el cd pero venga entra en youtube si quieres escucharlo si quieres escucharlo y verlo a la vez y leerlo a la vez pues eso haremos salvedés precintado para luego ponerlo en la minicadena chavales sabéis lo que es una minicadena tú eres muy malo muy malo seguramente no me conocéis a mí pero sí a esta gente a los prozac show a que si esta banda pues que tiene una trayectoria pues bastante extensa con el alma mater joan palomares que es un sociólogo y profesor de la universidad de valencia que grabó en el año 2014 te lo estoy diciendo de memoria porque lo he leído de la cama mientras decidía ponerme a hacer esta vídeo de reacción si mientras bueno él es de beltré guard no sabía yo que joan palomares había formado parte junto a josep nadal de la goza sorda del proyecto vertigian también tres discos en solitario y finalmente pues su proyecto que es el que más nombre le ha dado con cuatro discos el primero de ellos imbécil si no caigo mal si no recuerdo mal en su momento que es cuando yo los conocí y luego los recordé con una versión apabullante y en valenciano d de franco batia top bueno el imbécil fue el primero en 2014 y fue perpetrado en solitario por joan palomares pero luego ya en forma de banda aunque son cuatro los álbumes que tienen llegaron en 2016 bank en 2017 berri en pastre y en 2019 este este bla 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 vale el grupo pues eso denota que es una gente curranta y que me parece que incluso pues han sufrido un importante parón y que han retomado el asunto con una obra de teatro bueno que queréis que os diga que queréis que os diga si yo nací en el mediterráneo aquí tengo por ejemplo el corte que lo abre buenos días sí 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 me voy a despertar con esta con con esta gente videoclip del common vale que según he leído pues en el año de su salida 2019 pues se llevó se llevó importantes premios ni nada más ni nada menos por lo que ganó el premio o vidi a mejor videoclip en los premios que llevan el nombre del mítico cantautor y también actor valenciano y que pues que son los premios de la música valenciana vale pues el camón que vamos a ver a continuación se llevó los premios madre mía vaya rave nada más levantarse uno de la cama estoy volviendo todo loco no me estoy enterando de que va el asunto señores de product show que tengo 43 estacos y un tatuaje de varón rojo que voleu que voleu lo entenga la primera o que simplemente porque es que no me estoy enterando o sea así que estoy captando el el concepto no el concepto es el concepto el concepto pues de la alineación de lo que hablan o el asunto y no me extraña que les hayan dado pues un premio por este camón no el concepto es el concepto que decía manuel manquiñe la alineación que sufrimos a incluir que sufren los jóvenes hoy en día en esta era en esta era tecnológica en la que todo el mundo habla con todo el mundo a la vez y a la vez pues cada vez somos más introspectivos cada vez estamos más encerrados en nosotros yo los tenía conceptuados como algo un poco más duro igual este disco este para la bla 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 y manía de activo en este bla 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 de saliste un 3 de la verdad pues es más electrónico no pero los tenía conceptos como más metaleros más rollo brim y de horizon no es lo que voy escuchando de momento me mola y lo más importante me está despertando y ahora voy a pasar a escuchar un tema que habla de todos los colores de la melancolía todos los colores de la melangía prozac soap con laura rambla que mira yo la verdad es que suelo ser muy sincero en mis vídeos reacciones y de momento la cosa me está animando pero no me está emocionando lo siento si está haciendo un desastre de análisis no sé yo cómo me está pillando si serán las horas de la mañana o serán he vivido demasiadas horas en mi vida pero bueno no será que son tesituras musicales el asunto electrónico a las cuales yo no estoy acostumbrado este disco este bla 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 lo tengo y lo estoy analizando hoy porque lo pillé por un euro en el metro de barcelona en un puestecito de cds y los prozac show pero ya te digo esperar va a encontrarme algo menos electrónico espero encontrarme algo más cañero pero tal y como ahora mismo no me está atrapando porque quizás pues eso viene de mi juventud pues todo este rollo maquinero pues era el diablo no nos queríamos escuchar a extremoduro y abarricada no ya nirvana como mucho pero yo bueno le voy a seguir dando una oportunidad con el tema con el cual bajo su título prozac show han llevado su música a los teatros es este manifest anti romántico en el momento de escribir este manifest anti romántico está claro que yo en palomares no quería no quería ser padre te traduzco un poco un poco la letra a ti te gusta el aceite el aceite por encima hago demasiado el payaso últimamente estoy confuso no te enamoras de mi cari soy mejor que tú mientras el mundo muere tú quieres ser como los autómatas que cambian pañales y está el electro core y cuatro temas llevo de bla 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 último disco hasta la fecha de los prozac show que de momento no lo estoy entendiendo entonces bueno venga vamos a seguir con otra más vamos a seguir dándole la oportunidad un relato peta mira un relato hecho a medida que tienen pasajes musicales que apu que apagullan pero se me está haciendo muy mucha 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 bola soy viejo y me esperaba otra cosa sinceramente me está esperando otra cosa es así lo que me está entrando por las orejas me está apagullando pero para mal no puedo seguir las letras bien y si lo voy a escuchar entero lo voy a escuchar entero pero por ejemplo de un relato peta mida pues le he pasado le he pasado que he dicho uy esta no me mola inconscientemente y no sé o sea me parece un disco demasiado maquinero demasiado maquineros no estoy acostumbrado yo a esto y aquí ahora ya con el yo que sé pues me encontró yo que sé pues me encontró ya autotune y ya me explotó la cabeza oye que estas pasajes así por ejemplo me suena el yo que sé en la radio me la pone alguien y te digo huay va que temazo que mezcla más curiosa y si pero un disco entero hay madre bueno tkm cari te quiero mucho bueno te estimo mal tkm cari ya está de los prozacso para ver qué tal te has convertido en aquel tonto del cul que esto era lo que yo esperaba un screamo mira el primero que oigo en todo el disco era lo que esperaba de ello igual habéis querido hacer algo diferente yo os había escuchado por encima lo que había escuchado me había flipado no era este bla 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 y tenía más leña mira aquí hay leña aquí hay leña esta era la mezcla mágica claro o sea yo esperaba electro core y era estaba y estaba teniendo solo solo electro y ha traspasado el ecuador de este de este bla 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 y dalo con el estrés otro 3 pues eso de los prozac show me estaba estaba necesitando una sopa de prozac ya me estaba deprimiendo quería un poquito de caña madre mía yo creo que si publico esto los fans del grupo me vais a poner a parir o me vais a decir oye tienes razón se han pasado con la electrónica en este disco alicia en el país de los cigarros alicia al país al país del cigarets lo siento mucho pero voy a pasar otra voy a pasar otra o sea ni tan mal a quien le guste bien las letras están muy bien pero pero en este caso en el caso de el último disco hasta la fecha de los prozac show pues la música no no acompaña no acompaña en mi opinión es un gusto habrá otros a los que les apasionen luego también dice hostia luego de tener el programa me gusta cualquier música que esté bien hecha que sea cual sea el estilo ya pero este estilo estilo venga vamos a acabar el disco como podamos a city base ojo que habéis visto la cara de alivio y no es que no es que yo sea un gran entusiasta de las de los escribos no de las de las voces culturales pero en este caso en este disco ha sido iniciarse el asitibase este y hacer esta me va a disgustar menos yo supongo pues qué quizá es una cuestión también de circunstancia de que son las 6 y 57 minutos de la mañana y que no me esperaba que no esperaba esto pero igual me los encuentro en un festival a las 3 de la mañana y lanzando pues pues un repertorio netamente maquinero capaz que eso se echaba de menos pues la esencia que recordaba de ellos me estoy repitiendo o sea la propuesta es súper original sobre todo cuando conjugan pues todas las partes que tienen no los los prozac show y estamos llegando casi al final del disco bueno llegamos al final del disco y casi al final del día a las 11 y 50 no las 11 y 59 sin desmerecer el resto del disco este les 11 y 50 no es muy electrónico pero tiene colorcitos musicales que me molan más este tema puede ser sobre un abandono sentimental no es que esté buscando los culturales todo el rato en la música del prozac show pero sí que llegarán y me dirán este disco es buenísimo necesitas otra escucha vuelve a darle la vuelta bueno esta ha sido mi primera reacción en la cual pues como podéis haber visto pues me quedo con 23 canciones a lo sumo pero repito ese es mi opinión no es la realidad absoluta no yo para mí sería la joya de este bla 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 este les 11 50 no en el sentido de que el resto del disco me pongo a repasar y bueno en la city base pues se acercaba más a lo que yo esperaba de prozac show no sé qué opináis vosotros en cualquier caso pues podéis ponerme a parir o darme la razón en los comentarios si te ha gustado por darnos un me gusta suscríbete y síganos como el rock es mi rollo para más recetas estamos en todos sitios así a spotify hay boxe con el programa instagram youtube tiktok twitter y está